¡Hey bros! ¡Hey sis! Estamos muy cerca del lanzamiento de Resident Evil Village, o por lo menos en conocer su información final, que como sabéis es uno de los juegos más esperados de este nuevo 2021. Vale, debéis saber que desde Neva.com, que os dejaré en link en la descripción, ha inaugurado una nueva posibilidad solo para residentes en España. Y es que puedes vender aquellos juegos o accesorios que ya no vayas a utilizar, y de hecho podrás poner anuncios gratis para sacarte un dinerillo. Ya que si lo haces en estos días te llevarías 10 euros extra en tu primera venta, que te va a venir muy bien y que no olvides de revisar toda la información necesaria a través de su web. Bien, entonces hay muchísimas novedades para comentar y eso que solamente estamos empezando, ya que se ha mostrado en apenas unas horas un nuevo teaser, de lo que nos va a esperar muy pronto para saber muchos más detalles sobre el próximo videojuego de Capcom. Así que si me lo permites, jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y Mía cierra el pico que las paredes hablan. Oh, no idiota, tú no. Yeah, mis dulces amigos de muchísimas mejores ideas en la cabeza seguro. Ok, ya estábamos un poco nerviosos y os entiendo porque se nos dijo que en el invierno veríamos un nuevo adelanto sobre el videojuego y que ya solamente quedaba el mes de enero y febrero. Del cual sí que se habían estado filtrando contenido, pero es que no sabíamos nada. Pero ha sido cuando justamente ayer Capcom lanzó un nuevo video junto con otras cuestiones acompañadas que nos hizo ilusionarnos nuevamente por este título, ya que desde entonces nos habíamos quedado prácticamente congelados. Vale, antes de nada tengo un pequeño obsequio para vosotros aunque tiene una letra pequeña. Ya que se ha lanzado un avatar para conseguir gratis los usuarios de Playstation, pero únicamente esto funcionaría con las cuentas de la región americana y no europeas. Así que en mi caso siendo residente de Ando, digo de España no puedo, ¿vale? Pero como siempre soy previsor tengo una cuenta americana para disfrutar de este tipo de cosas. Como veis el avatar es sobre esta extraña mujer que será un personaje clave en la historia y con simplemente introducir este código será suficiente para tenerlo y que tu novia se enfade cuando lo vea. Vale, ya sabemos todos que en este 2021 es muy importante para Resident Evil, básicamente porque se trata de su 25º aniversario de la marca Resident Evil. Y naturalmente nos esperarán muchas más cosas a lo largo del año, por eso justamente ayer se lanzó un comunicado oficial animándonos a que el próximo jueves 21 de enero, a partir de las 2 de la tarde hora del pacífico o si no a las 11 de la noche en la hora central europea, habrá una retransmisión sobre Resident Evil Village más otras sorpresas. Entonces ahora toca el turno de hacer spam y recomendaros mi canal, ya que más o menos una hora antes de estas horas que os he estado citando, os invito a que lo veáis conmigo para que así debatamos todos juntos de lo que se prevé y lo que va a suceder, para que nos llenemos todos de información. Ok, se ha dicho que durante esa retransmisión Britney, una colaboradora, nos hará un tour guiado en una especie de playthrough para desvelar no solamente un nuevo trailer, sino el primer gameplay oficial del juego y mucha información sobre Village y otros más. Eso sí, lo curioso está en que en el mismo teaser se vieron rápidamente unos ligeros fotogramas para darnos más pistas o aspectos del juego, que me gustaría comentar con vosotros ahora mismo, y es que por ejemplo vimos como una de esas brujas o vampiras hará algo muy similar como Marguerite Baker en lanzarnos ese enjambre de insectos hacia nosotros, quien sabe si porque además atraviese puertas o porque cuando se aparece proviene de esa acumulación de bichejos. El caso es que hubo un plano terrorífico seguramente sacado de un sótano, buhardilla o vete tú a saber, donde se vio como aparecía una mujer al estilo The Ring que daba bastante miedo. Y esto en parte me hizo acordarme de Mía cuando en Resident Evil 7 nos la encontrábamos en la casa de invitados haciendo de escoba limpiando las escaleras, o porque si no nos vayamos a encontrar con una de esas brujas ahí abajo, como que también se vaya a tratar de algún nuevo tipo de enemigo escalofriante. Este plano por ejemplo es brutal y no seáis malos, me refiero a que a Izan le han debido de colgar y es que esta bruja parece ser súper alta, lo que me hizo pensar que a su vez el pobre de Izan sí que fue capturado o estaría en serios problemas. Quién sabe si siendo partícipe de un ritual, pero que si te digo la verdad, al menos el pobre por unos segundos tuvo unas buenas vistas. Ya sabéis que la temática de este juego me parece de lo mejor, incluso se vio un vistazo de una silla de torturas, que a lo mejor simplemente es un decorado, pero que ya sabemos todos que nos van a esperar salas muy duras. Este otro plano es buenísimo porque la dama tiene que ser enorme de narices, ya que prácticamente se está agachando para entrar por el marco de la puerta. Más o menos como Mr. X ya había hecho tiempo atrás, así que aparte de ser enorme, quién sabe si pudiese cambiar de aspecto o en definitiva se convirtiese en alguna criatura como buena bruja que es. Luego ya sabemos que aparte de romper las clásicas cajitas con cinta amarilla que ya va siendo hora de renovar, pues también habrán jarrones lujosos como este de aquí que se agradece para darle más variedad. Y que en este caso se ha visto que están muy logrados, aunque todo ello para conseguir una triste hierbecita. También se pudo mostrar a esa enorme criatura al estilo Nemesis que nos va a perseguir con ese mazo enorme, y que por ejemplo queda confirmado que vamos a manejar la inesperada escopeta. Aunque esto es evidente, pero quizá lo más importante es que nuestro amigo bestia no tendrá ningún pudor de llevarse por delante a otros hombres lobo con tal de aplastarnos la cabeza con su herramienta. Como os decía, la ambientación nos va a atrapar y esta escultura posiblemente sea algún tipo de puzzle o mecanismo, que por lo menos tengamos que insertar diferentes piezas para desbloquear algún tipo de acceso. Por último, fuera del castillo se vio no sabemos si una carroza o una casetilla en las inmediaciones, pero lo importante es que se abrió y que no parece ser hostil, lo que me hizo pensar automáticamente en que se trataba de nuestro posible amigo el pingüino. Vamos, el nuevo vendedor al estilo buhonero, que como bien sabéis nos proporcionaría armas o vete tú a saber si mejorarnos para sobrevivir a esta aventura. Lo que se me hizo muy raro es que no sé si está abriendo la puerta con el propio trasero, porque yo no le he localizado la cara. Así que esto fueron las nuevas imágenes que se vieron muy brevemente y que haciendo nuestros pronósticos, muy probablemente se acabe anunciando la fecha de estreno para este juego. Recordemos que todavía no se ha dicho nada sobre las consolas antiguas como pueda ser PlayStation 4 o Xbox One. Y para intentar adivinar su fecha de estreno, pues pueden suceder muchas cosas. Yo sinceramente creo que si lo anuncian en este 21 de enero y teniendo que como mínimo darle 3 o 4 meses de margen, pues más o menos entre los meses de abril y mayo sería lo ideal para disfrutar The Village. Yo al menos apostaría por esta primavera, pero quién sabe porque también septiembre suele ser un mes emblemático. No olvidemos que su último título, como lo fue Resident Evil 3 Remake, se estrenó en el mes de abril. Y eso podría propiciar que se trata de un nuevo marco por el cual los juegos se lanzarían a partir de ahora en esa fecha. Ahora bien, os tengo que comentar algo extraño y misterioso que nos interesa porque aparte de Village, parece que se va a presentar un nuevo juego o al menos una nueva modalidad dentro de Resident Evil para jugar. Y es que lo mejor de todo podemos probarlo nosotros mismos porque se ha mostrado una posibilidad de jugar una beta cerrada con el motivo del 25 aniversario y que estaría disponible entre los días 28 al 30 de enero. Así que atento si tienes una Playstation 4, Xbox One como PC o consolas de nueva generación, ya que se podrá jugar en todas ellas, lo que es algo extraño, porque hasta el momento Village solo se anunció para videoconsolas nuevas. Y esto en cierto modo abriría la veda para la llegada de las consolas pasadas. El caso es que cualquiera podemos apuntarnos, tan solo debe ser mayor de edad, ser miembro del programa de embajadores de Resident Evil y hacerte con un Capcom ID que es como una cuenta para poderte inscribir. Que si te soy sincero me ha parecido un petardo, porque estaba todo en japonés y no entendía ni papa. De hecho lo intenté traducir y todavía sigo pensando en qué poner en este apartado que dice Luna. Ahora fuera de bromas intentad traducirlo porque si no sabes japonés lo tienes crudo. Y hacerlo porque merece mucho la pena. Lo único que debes saber es que esto no te asegura participar, sino que vamos a ser escogidos al azar y cuanto mayor nivel tengas en su programa de embajadores, pues más posibilidades vas a tener para ser seleccionado. Aunque por ejemplo si compartes su tuit dicen que tienes más posibilidades según la publicación. Yo igualmente también os voy a dejar el enlace en este mismo vídeo para que lo intentéis. Porque todos tenemos posibilidades y sería genial probarlo en primicia solo nosotros. La cuestión que me llamó mucho la atención es que se trata de un juego multijugador de acción entre 4 a 6 jugadores. Lo que por el momento no sabemos si se trata de Village o es un juego totalmente aparte. Pero y claro, entonces ¿de qué se trata esto? Pues de momento es desconocido y muchos hemos fantaseado en que se trate de un nuevo Outbreak. Que llevamos todo este tiempo pidiéndolo si es que pudiese ser cooperativo. O es que finalmente tengamos que abatirnos entre nosotros. Además, viendo los resultados con Resident Evil Resistance que fue su último modo online. No sé yo si realmente querrán repetir la misma fórmula o es que a lo mejor se han reinventado algo nuevo. Lo suficientemente interesante como para convencer a más jugadores. Como sabéis, hace tiempo atrás os hablé de algo muy similar sobre las filtraciones. Y es que efectivamente si echamos un vistazo guardan mucha relación. Porque por ejemplo en su roadmap hablaban de mapas adicionales que se iban a añadir. Personajes nuevos, ropas, armas o misiones que se iban actualizando. Y de modos de 3 vs 3 o 2 contra 2, incluso hasta uno en solitario. Entonces mejor esta cuestión la dejamos para el showcase que como os decía me encantaría vivirlo junto a vosotros. Y que vamos a despejar todas las dudas que hemos tenido hasta entonces sobre el videojuego. Por otro lado, el usuario Dash Golem ha publicado recientemente un tweet. Desvelando prácticamente lo que íbamos a ver como efectivamente un trailer. Una demo que se jugaría ahí mismo, la fecha de salida, el periodo de reservas abiertas y atento a esto último. El modo multijugador del 25 aniversario que se llamaría Dominion. Que como bien indica la palabra me hace sugerir que su objetivo real sea aguantar una posición mientras nos defendemos de otros jugadores o infectados. Bueno, esto último os lo dejo a vosotros y pronto seguro que lo vamos a conocer. Hasta entonces me gustaría conocer toda opinión que se os pase por la cabeza si estáis ilusionados o no. Y como creéis que pudiera ser este modo en multijugador. Ok, nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Suscríbete al canal!